Vamos a continuar con los ejemplos de diccionarios en Playground. Si tenéis cualquier tipo de problema con Playground podéis dejarlo en los comentarios para ayudaros a solucionarlo y vamos a probar a trabajar con un diccionario. En este caso podemos definirnos una variable que va a ser nuestro diccionario. Para que no tengamos problemas con los ejemplos anteriores y poderlo diferenciar más fácil vamos a llamarlo lettersDictionary y vamos a decir que las claves son de tipo inc y los valores son de tipo string y lo vamos a inicializar a un diccionario vacío. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando un nuevo diccionario en el que tenemos clave y valor. Las claves van a ser de tipo int, los valores van a ser de tipo string. Y lo estamos inicializando a un diccionario vacío. ¿De acuerdo? De esta forma, al igualarlo a unos corchetes con dos puntos, lo inicializamos a un diccionario vacío. ¿Qué hemos visto que podemos hacer con nuestro diccionario? Pues con nuestro diccionario podemos conocer el número de elementos que tenemos en él. Si ejecutamos tendrá que decirnos que tenemos cero elementos. A veces no os preocupéis si tarda porque el playground muchas veces funciona a su marcha, ya lo veréis, y a veces irá deprisa y otras no. Bien, vemos que tenemos un diccionario vacío declarado y cero elementos. Ya tenemos el número de elementos. ¿Qué queríamos hacer? Añadir. Podemos añadir un elemento a nuestro diccionario. Por ejemplo, vamos a añadir un elemento asociado al valor 10, perdón, 1. Y este elemento que vamos a añadir va a ser un string. En este caso yo añado este string y lo asocio a esta clave, pero se podría hacer con cualquier otra clave y cualquier otro string, siempre y cuando sean del mismo tipo que hemos declarado en nuestro diccionario. En este caso int, las claves, los valores. Si volvemos a comprobar el número de elementos de nuestro diccionario, deberíamos tener un elemento. Y esto es así, con el que tenemos el count es igual a 1, tenemos un elemento en nuestro diccionario. Con lo cual no nos ha fallado la asignación y ya tenemos nuestro primer elemento en el diccionario. Si comprobamos si está vacío, lógicamente ahora nos debería decir que no está vacío. Eso es, nos dice que no está vacío. Y si queremos obtener el elemento asociado a nuestra clave, nuestra clave es 1. ¿De acuerdo? Si queremos obtener ese elemento asociado, ese valor asociado, simplemente tenemos que hacerlo con corchete. Y nos devuelve el valor asociado, carta a Mónica. Perfecto, ya tenemos valor asociado. Accedemos a una clave. Si no queremos confundirnos con las claves, podemos declararnos aquí una constante en la que definamos la clave. Vamos a decir que es un entero que tiene valor 1. Y de esta forma aquí utilizaremos esa clave. El keyDictionary. Y en la parte inferior, donde estamos usando la clave 1, también. De esta forma, siempre que cambiemos esta clave, vamos a insertar el valor en esta clave. Y vamos a obtener el valor de la misma clave. Así no habrá fallo posible y siempre funcionará. Si yo quisiera obtener el valor de una clave que no existe, pues podemos probar. Volvemos a acceder a un valor de una clave que no exista. Por ejemplo, de la clave 10. ¿Qué nos está devolviendo? Nos está devolviendo un nil. Eso es, que no existe un valor asociado a esa clave. ¿Por qué? Porque esta clave no existe en el diccionario. Bien, y esto nos está devolviendo un valor nil. Eso es, algo que no existe. ¿Qué podemos hacer llegados a este punto? Pues hemos visto que podemos, si queremos, también podemos eliminar un valor de una clave asociada. Podemos eliminar todos los valores. ¿Vale? Y podemos eliminar un valor asociado a una clave. En este caso, quiero eliminar el valor asociado a la clave que hemos creado aquí. Si hacemos esto, me está diciendo que el valor que hemos eliminado es cartamónica. Podemos comprobarlo accediendo otra vez al valor asociado a esa clave. Si accedemos al valor asociado a la clave keepDictionary y le damos a play, nos está devolviendo un nil. Eso quiere decir que esta clave ya no existe en el diccionario. Ya no tiene ningún valor asociado. Si no, seguimos sin estar seguros, podemos hacer un count para saber el número de elementos de nuestro diccionario. Y el número de elementos, lógicamente, es cero. Con lo cual, ya hemos eliminado la clave que habíamos añadido en este punto. Hemos añadido, asociado a esta clave, este valor. Y lo acabamos de eliminar en esta línea. Bien, podíamos también, si queríamos, en lugar de ir asociando valores uno a uno, asociar muchos valores de una vez a nuestro diccionario. Esto lo hacíamos igualando nuestro diccionario a otro diccionario. ¿Cómo tiene que ser el diccionario que vamos a utilizar? Pues aquí nos lo está diciendo, que tiene que ser de tipo clave int valor string. Y tienen que ser pares clave valor separados por coma. Con lo cual, puedo hacer clave de tipo int 1, dos puntos, valor asociado. Y si queremos añadir otro valor en nuestro diccionario, lo separamos por coma. Voy a saltar la línea incluso. Valor asociado 2. Perdón, 9. Y clave 9, valor asociado de tipo string. Bien, de este modo, hemos añadido dos elementos nuevos a nuestro diccionario. Dos pares, clave valor. Clave 1, valor string. Clave 9, valor string. Si chequeamos ahora el número de elementos en nuestro diccionario, veremos que tenemos que tener dos elementos. Y aquí nos lo está pintando. Bien, si quisiéramos añadir más elementos, lo podríamos seguir haciendo. No tendríamos ninguna limitación para añadir elementos para otras claves. Por ejemplo, lo podríamos hacer así y asignar una nueva clave. De esta forma, pasaríamos a tener tres valores en nuestro diccionario. Como vemos, es una forma muy similar a trabajar con las listas. Lo que cambia es que siempre vamos a tener, en lugar de los elementos asociados a una posición de nuestra lista, vamos a tener cada valor asociado a una clave. Esto nos ayudará a trabajar con diferentes tipos de colecciones de datos según lo que necesitemos. Si no necesitamos que nuestros elementos estén ordenados, un diccionario es muy potente a la hora de facilitar las búsquedas. Si queremos acceder a valores asociados a claves. Si necesitamos que nuestros elementos estén ordenados y que no estén asociados a una clave, utilizaremos siempre un listado de datos. Veremos que hay otras opciones y que nos darán otras posibilidades. En nuestro diccionario, si escribimos el nombre de nuestra variable de tipo diccionario y escribimos un punto, nos va a sugerir todas las acciones con las que podemos trabajar. Hemos visto que tenemos el licenti y tenemos alguna opción más. Por ejemplo, esta propiedad keys lo que nos está diciendo es que nos va a devolver una colección que contiene todas las claves del diccionario. Vamos a utilizarla y vamos a ver qué nos devolvería en este caso. Si ejecutamos, fijaros, nos está devolviendo una colección, un listado con las claves. ¿Qué claves habíamos utilizado? Eran valores enteros y en este caso hemos utilizado las claves 1, 9 y 5. Nos está devolviendo todas las claves de nuestro diccionario. De esta forma podríamos acceder a todos los valores, también si queremos, desde nuestro diccionario o comprobar si existe una clave en nuestro diccionario. Hay otras formas también, viendo los valores asociados. ¿Únicamente podemos acceder a las claves? Pues no, podemos ver muchos, tenemos muchas más opciones a la hora de trabajar con diccionarios, con colecciones de datos, como veis hay muchas funciones, pero otra que nos puede interesar es poder acceder a todos los valores. Si nos fijamos, al acceder a todos los valores de nuestro diccionario, lo que hace es devolvernos un listado de valores. De esta forma tendríamos acceso a todos los valores en formato lista sin necesidad de utilizar las claves asociadas. Si por algún motivo necesitamos los valores en formato de lista sin tener que acceder a ellos con las claves asociadas, podemos utilizar keys para obtener el listado de claves, values para obtener el listado de valores sin necesidad de utilizar las claves. Es algo muy práctico que nos puede servir a la hora de iterar, como veremos más adelante, a la hora de iterar sobre claves o valores en un diccionario. Bien, los diccionarios es algo muy potente, hay que acostumbrarse a utilizarlos, y que en aplicaciones nativas, en aplicaciones de iOS, veremos que se utilizan mucho. Ahora vamos a continuar con el siguiente tipo de colección de datos que vamos a ver.